para visa de inmigrante no creo porque nunca le cancelaron la visa y no tuvo tampoco presencia ilegal simplemente el oficial le va a abordar el por qué usted duró cuatro meses y usted se lo va a justificar por eso le dijo ahorita no es que va a tener problemas sino que podría que eso es lo que el oficial podría pensar de usted señores continuamos ocho cuatro nueve cuatro ocho 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 cinco setenta es el contacto para interactuar con Gregory López a ese número pueden hacer consulta también pero por WhatsApp ese número le asiste Angelina Jolie que está lista presta para recibir sus inquietudes de lunes a jueves en la mañana porque la niña está estudiando así que ya lo saben de lo contrario escriban directo al ocho cero nueve seis siete nueve cinco tres noventa y al ocho cuatro nueve cinco cero siete ocho cinco setenta y para el teléfono de la oficina el oficial es directo porque el WhatsApp está bloqueado el ocho cero nueve siete treinta y cuatro ochenta y cinco setenta señores recuerden que estamos en vivo a través de la exitosa monumental cien punto tres FM la emisora de Tony Parache la emisora del país y por aquí por Luna TV el mejor canal de República Dominicana buenas hola sí bájame el volumen por favor bájame el volumen sí saludos tú me escucha por dónde hermano por la radio por la radio dónde tú estás por por dónde qué sector adelante mi hermano cuéntanos dos catorce veces significa que usted no demostró al oficial consular que tiene lazos sociales familiares que lo atan al país no lo convenciste de que tú después de entrar a su país iba a regresar de una vez sencillamente te la negó porque él entendió que tú te lo podría quedar él entendió eso no es que es eso no usted puede volver mi líder por los recomendables después de los seis meses no antes porque te la niegan seguro otra vez sí señor Dios te bendiga mi hermano no se ha perdido nada señores inténtelo otra vez me niegan la visa lo intento me la niegan lo intento un día te la van a dar un día la dan señores así que ya lo saben ocho cuatro nueve cuatro ocho 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 cinco setenta saludos para mi gente de santiago de todo el cibao la gente de bonao la gente de la vega de tenares cotuí villatapia san francisco jarabacoa constanza la gente de puerto plata de monción de santiago rodríguez de jabón tenemos mucha clientela de por allá también saludos muy buenos días dígame si tú tienes te pide tu mamá o tu papá si tú eres cinco de mayo están trabajando uno de mayo te faltan cuatro días para tener visa disponible desde que el boletín de visa avance esos días en cualquier momento usted tiene cita mi pana cuatro o cinco días después que el boletín lo avance sí ok 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 gracias señores a veces el boletín de visa para avanzar cinco días te dura cinco meses y a veces también en un mes te avanza hasta un año eso es así señores pero yo sé que usted ya este año dios mediante tendrá una cita consular señores seguimos estamos en vivo desde la república dominicana transmitiendo a través de nuestro canal de youtube lms lópez migración service en transmisión en vivo a través de monumental 100.3 fm y el mejor canal luna tv el 53 saludos hola sí lópez migración le habla adelante hermano ok lópez yo tengo un pequeño inconveniente me gustaría saber con respecto yo tengo una petición es de los p si y fue sometido el 25 de mayo del 2018 si pero fue aprobado el 17 de noviembre del 2023 si bueno tú tienes que esperar hermano como un año para hacer tus seis pasos 2018 están trabajando ahora mismo 1 de enero del 2017 ok una pregunta lópez y yo puedo ir a solicitar visa podría no no te afecta tu caso si te la niegan puede hacerlo hermano no problem pero hágalo usted está soltero o tiene su pareja en unión libre muy bien usted es divorciado no hágalo soltero hermano entonces correcto gracias mi hermano muy bien gracias seguimos señores 849-488-8570 estamos en la sección y ahora inmigración al día interactuamos con el pueblo